¿Por qué se da la violencia intrafamiliar? ¿Cuáles son las causas? A diario vemos cómo en los noticieros se registran casos de violencia intrafamiliar en todo Colombia, no solamente acá, en todo el mundo. ¿Qué tipos de violencia intrafamiliar existen también? ¿Cómo saber si está siendo víctima de violencia intrafamiliar? Son algunas de las preguntas, ustedes tendrán otras, como les decía ahorita. Por eso los invito para que se pongan cómodos y nos acompañen durante esta media hora, porque su caso también puede estar en casa. Bienvenidos. Nuevamente, gracias por acompañarnos en Su Caso en Casa. Bienvenidos. Estamos en directo, nuestra línea telefónica 232-4604 y 018-051-5015. Tema de hoy, violencia intrafamiliar. Está con nosotros la doctora María Manuela Montoya. Ella es abogada especialista en derecho procesal penal. Gracias por acompañarnos. Bienvenida, doctora Manuela. Gracias, Yasmina. Es un placer estar acá en este programa. Muchas gracias. Muy bien, ella viene de Abogados en Su Casa, de la firma Abogados en Su Casa, a quien le damos las gracias por acompañarnos en el programa para brindar asesoría a los televidentes. Comencemos por describir la violencia intrafamiliar. Doctora Manuela, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de violencia intrafamiliar? Y no solamente es esa violencia que se evidencia por los golpes o moretones. Mira, Yasmina, la violencia intrafamiliar es todo tipo de actos que atenten contra la integridad física, psicológica, económica, social dentro del grupo o núcleo familiar en el que está conformado, ¿cierto? Y cuando hablamos de núcleo familiar hablamos no solamente de padres, hijos, abuelos, sobrinos, sino que también hablamos de un grupo de personas que no siendo consanguíneas en ese grupo familiar tienen un especial cuidado o permanencia dentro del mismo. Frente a eso podríamos hablar perfectamente de una empleada del servicio, de una niñera, de una persona que esté a cargo de un adulto mayor o de los menores. Entonces, cuando hablamos frente a esa situación estaríamos hablando de violencia no solo en el tema físico, que la gente está muy mal informada, la gente tiende a pensar que la violencia es solamente física y pues vamos a ver que no es solamente física, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿por qué se da la violencia intrafamiliar? Seguramente muchos de ustedes han vivido o han padecido situaciones de violencia al interior de la familia, ya sea por parte del papá, de la mamá, de un hermano o de un primo. Yo los invito para que aprovechen este espacio y participen con sus preguntas y juntos podamos dar solución o por lo menos brindar una guía sobre qué hacer en estos casos. Nuevamente les recuerdo nuestras líneas telefónicas para quienes acaban de llegar a sus pantallas. 2-32-4604 y 018-051-5015. Doctora Manuel, hablemos de las causas de la violencia intrafamiliar. Pueden ser económicas, no sé qué otro tipo de causas. Bueno, mira, el alcoholismo, por ejemplo. Es decir, existen circunstancias personales, sociales y familiares que ocasionan que en determinado momento se presenten este tipo de conflictos de violencia intrafamiliar. Entonces puede haber patologías médicas o de salud de alguno o varios miembros del grupo de familia que permitan que estos escenarios de violencia intrafamiliar se presenten, ¿cierto? Problemas psicológicos como esquizofrenias, como trastornos de bipolaridad, bueno, determinadas situaciones patológicas de alguno de los miembros que pueden dar o propiciar esos conflictos de violencia intrafamiliar. Pero en la mayoría de las circunstancias es porque falta tolerancia, comunicación dentro de la familia. Y eso sí que nos falta. Y eso es algo que es sumamente importante que en realidad en los hogares antioqueños o en los hogares colombianos falta mucho. Doctora Manuela, entonces están algunas, el origen lo puede tener algunas patologías que ya mencionamos. También está muy claro, por ejemplo, he escuchado hablar del tema del alcoholismo, de las drogas, temas económicos. Inclusive hasta de cultura y de valores. O sea, porque estamos en una sociedad donde todavía no se ha erradicado el machismo, el feminismo, la exclusión de género. Entonces eso puede generar muchos conflictos de violencia intrafamiliar que en ese orden de ideas permiten que estos escenarios sean, los escenarios familiares sean los propicios para que estas violencias se presenten. Teniendo en cuenta que no son solamente físicas, hay psicológicas, hay económicas, hay circunstancias de violaciones en cuanto a poder. Violencia sexual, por supuesto. Violencia sexual. Es supremamente reiterado el tipo de violencia intrafamiliar de carácter sexual. Bueno, para quienes acaban de llegar a sus pantallas, yo quiero que ustedes aprovechen este espacio. Hoy estamos hablando de violencia intrafamiliar, por eso soy tan reiterativa. Nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. No se preocupen si no quieren dar su nombre, guardamos su identidad. Pero qué rico que puedan participar aprovechando la presencia de una experta. Ya mencionamos algunos tipos de violencia intrafamiliar. La física es evidente. Ahora, ¿cómo es la psicológica? ¿El maltrato? ¿La humillación? Bueno, mira, inclusive la violencia física puede degenerar en una violencia psicológica, ¿cierto? Porque eso tiende a generar traumas en la persona que está siendo víctima y con posterioridad también se configuraría una violencia psicológica. La violencia psicológica es tratos verbales no cordiales, tratos crueles, inhumanos, humillaciones, ¿sí? Y no solamente hablamos de violencia física o psicológica, sino que podemos hablar de violencia sexual, como ya lo dijiste anteriormente. Y también podemos hablar de violencia económica, de violencia de poder o violencia de género. ¿Cómo se diferencia este tipo de violencia intrafamiliar frente a otro tipo de violencias? Y es que la violencia intrafamiliar siempre es infringida por ese núcleo familiar que, como ya lo dije anteriormente, no es solamente los consanguíneos o las personas que por afinidad están unidos en ese grupo familiar, sino que son otras personas que tienen un cuidado especial. Muy bien, doctora Manuela, nuevamente gracias por estar acá y brindar asesoría a nuestros televidentes. Saludamos a esta hora en su caso en casa a Henry, que se encuentra en la ciudad de Bogotá. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Sí, sí, buenas tardes. Felicitarlo nuevamente por su programa. Gracias. Es excelente. Gracias por acompañarnos. Está a su casa. Adelante con su pregunta. Sí, es que yo soy víctima de violencia intrafamiliar, pero es que mis víctimas son pacientes psiquiátricos y yo soy descuidadores. Entonces, penalmente ellos son inimputables. Entonces, ahí, pues, yo no sé qué proceder. ¿Qué puede hacer? ¿Y usted? Yo hacería el procedimiento porque, sí, a veces la violencia psicológica de ellas sobre mí, pues, es bastante fuerte y ya estoy teniendo consecuencias en mi salud. Por supuesto, pero yo le hago una pregunta. ¿Usted adelantó alguna acción legal respecto a esto, a esta situación? No, pues, a ver, si me interese, sí, como la guía, un poco la guía, ¿qué podría hacer? Sí, pero penalmente, pues, no estaría interesado. Muy bien. Henry, gracias por acompañarnos. Esté muy atento a la respuesta de la doctora Manuela. Y a propósito de esto, pues, este caso es, no sé, lo pueden vivir o padecer muchas personas, pero dirán, es que yo no denuncio o no pasa nada porque son pacientes con una condición especial, en este caso esquizofrénicos. Entonces, podría pensar uno que la ley los protege de alguna manera. Bueno, ya, hay que determinar ese tipo de violencia si se presenta en los estados en que la persona está padeciendo de esa enfermedad o hay una crisis, porque puede darse también que ese tipo de violencia se genere en momentos en que la persona tiene todas sus facultades mentales y es absolutamente consciente de la violencia que está infringiendo en contra del otro. ¿Y en este caso qué podría hacer? ¿Cuál es como la ruta más adecuada para él? Bueno, yo le recomendaría que si él no tiene la, el señor Henry no tiene la intención de denunciarlo penalmente, existen entidades administrativas que también tienen la facultad de tomar determinaciones y ordenar ciertos tratamientos pre-penales, por decirlo de alguna manera, para mitigar estas situaciones. Por ejemplo, el ICBF o por ejemplo la Comisaría de Familia, que si bien no son entes jurisdiccionales que dictan sentencias de carácter condenatorio en contra de quienes infringen la violencia, sí son entes que tienen la potestad y facultad de ordenar tratamientos que prevengan ese tipo de situaciones y más teniendo en cuenta que esta violencia, como lo manifiesta el señor, es infringida por personas que tienen problemas psicológicos o mentales. Y están obligados en ofrecer esos tratamientos, tienen la obligación de ofrecer esos tratamientos para este tipo de pacientes. Y remiten, remiten de hecho a los pacientes, Jazz, qué pena que te interrumpí, remiten de hecho a estas personas a tratamientos o terapias familiares o grupales que permitan tener un manejo adecuado tanto para el señor Henry, que es el cuidador, como para las personas que están infringiendo la violencia. Y hablando de terapias, pues también se iría al escenario de pareja, cuando una pareja vive un conflicto también, una forma de prevenir estos conflictos que se encadenan en violencia intrafamiliar, son las terapias que también vamos a mencionar más adelante. Doctora Manuela, porque a esta hora saludamos a Gloria, que se encuentra aquí en el barrio Belén, en Medellín. Bienvenida, qué gusto saludarla, Gloria. Muchas gracias, buenas noches, felicitaciones por el programa. Gracias, Gloria, adelante con su pregunta. Le comento, es que tengo un sobrino que tiene 32 años y él vive con mi hermana. Sí. Y él tuvo un accidente. A raíz del accidente, pues a veces lo ve uno como actuando muy raro. Entonces cuando él le da, como se pone mal geniado y mi hermana le dice alguna cosa que no está de acuerdo, la amenaza que la va a matar, que va a matar al otro hermanito de él que tiene 15 años. Sí. Entonces mi hermana se pone nerviosa. Entonces nosotros como familia no sabemos cómo actuar con él. Entonces él actúa así, grosero, la insulta, saca una navaja, o sea, dice que la va a matar, se va. Y al momentico la llama y le dice que le pide perdón, yo voy a cambiar, yo voy a pedir una cita. Pero pasa el tiempo y vuelve a la casa, muy formalito. Entonces mi hermana está inconstante, o sea, zozobra porque ella no sabe cómo va a actuar con él. Además que está en riesgo. Sí, sí, nosotros, o sea, a qué parte debe ir mi hermana o qué podemos hacer, a ver qué nos orientan. Gloria, gracias por acompañarnos. Muy interesante su inquietud, sobre todo porque muchas veces cuando se trata de un hijo, por ejemplo, porque he conocido muchos de estos casos, no se atreven a denunciar, pues no por temor, sino más como por pesar. Porque dicen, bueno, es mi hijo, yo cómo lo voy a mandar a la cárcel. ¿Qué podría ser en este caso? Es muy complejo, Jazz, precisamente por lo que acabas de manifestar, pero hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas. Uno de los índices más altos es las muertes que se presentan por familiares en situaciones como las que acaba de exponer el televidente. En ese orden de ideas yo le recomiendo a ella que vaya a la comisaría de familia y denuncie la situación que está padeciendo con su hijo antes de ir a la fiscalía. Toda vez que este delito, después de la ley 1142 del 2007, se volvió un delito que no es desistible. Una vez usted presenta la denuncia ante la fiscalía, no hay nada que hacer porque se vuelve carácter oficioso. Es decir, el Estado es el único que tiene entonces la potestad de dar por terminado dicho proceso en las eventualidades en que se puede hacer. Entonces, le recomiendo que vaya al ICBF o a la comisaría de familia, en este caso porque el joven ya es mayor de edad, según entiendo, para que le ordenen nuevamente, como en el caso anterior, un tratamiento que permita evitar esto. Prevenir. Sí, y hay una cosa muy importante ya, es el hecho de que estas personas tengan trastornos psicológicos, erróneamente diría yo, no son 100% inimputables. Es decir, porque la pena imponer puede ser que sea para que la purgue, por decirlo de alguna manera, en un centro psiquiátrico, en el que permita la rehabilitación de esta persona para que en un posterior evento pueda subsanar ese problema que tiene. Entonces, no es 100% inimputable, además porque es mejor prevenir antes que lamentar. Bueno, y recuerden además que la violencia intrafamiliar está tipificada como delito y es muy importante. Ya la ley está incluso, pues lo decía ahorita la doctora Manuela, más severa, porque una vez se pone la denuncia, ya no hay marcha atrás, ya no se puede dar reversa frente a la denuncia que se hace. Sí, está con nosotros Gloria en el municipio de Guarne, Oriente de Antioquia. La saludamos Gloria, gracias por acompañarnos en su caso en casa. ¿Cuál es su pregunta? Buenas tardes. Sí, señor. La saludó a un vecino que tiene trastorno bipolar, era un señor, un genio muy leído, muy estudiado, era uno de los grandes contratistas de concreto porque él era el calculador de obras, pero por su enfermedad tuvo que dejar el trabajo. Entonces lo pensionaron antes. La familia compró una finca en Guarne, el vecino de nosotros y lo tiró allá. El señor está enfermo de la próstata y la señora dice que es abogada y no le da el dinero ni le llevan prácticamente comida. Él está a merced de los vecinos, pero es un señor muy difícil porque cuando él sufre su inconveniente, no se toma la medicina, no la tiene, se vuelve agresivo también con los vecinos. Gloria, a ver si le entiendo porque está como un poquito complicada para escucharla. El señor está en total estado de abandono y esta situación ha generado en él que se vuelva agresivo. No, él tiene trastorno bipolar. Ah, muy bien. ¿Y si ha hecho algo al respecto, o sea, han adelantado alguna acción respecto a esta situación? Él se ha quejado con los vecinos. Entonces, le hemos dicho que vaya a la pesaría de Guarne para que puedan hacer su cirugía y para que lo atiendan porque se quedan hasta un mes o más sin llevarle dinero. Y si lleva el mismo dinero, él recibe, pero la señora como incapacitó, es la que recibe su pensión. No, pero él no ha querido. Y como ellos son viceabogados y un cuñado de él es un magistrado de la Corte de Justicia, entre nadie, todos hemos sido muy cobardes y ninguno hemos querido como, pues nos da miedo como ayudar, ¿qué hacemos? Doña Gloria, gracias por acompañarnos. Yo le voy a pedir un favor y es que se quede ahí pendiente porque ya debemos ir a una pausa, en su caso en casa, después de la pausa resolvemos su pregunta y por supuesto tendremos información de interés para los televidentes. Regresamos a su caso en casa, gracias por continuar con nosotros el tema de hoy, la violencia intrafamiliar, muy importante tener presentes los siguientes datos para recordar. Si eres víctima de violencia intrafamiliar, puedes acudir a la inspección de policía más cercana, a la comisaría de familia, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o si ya es muy grave, a la fiscalía. Para interponer una denuncia y recibir asesoría, puedes llamar a la línea 155 o 123. La violencia intrafamiliar es un delito de carácter oficioso, una vez denuncias ya no puedes desistir de la denuncia, pues queda en competencia del Estado a través de la fiscalía la facultad de terminar el proceso. Recuerda, la violencia intrafamiliar no solo es física, también psicológica, sexual y económica. Advertir a tiempo la violencia intrafamiliar puede ser tratable a través de terapias familiares que permitan cesar el conflicto. Recuerda que la violencia intrafamiliar no es solo un conflicto familiar, también es un delito que cobra la vida de los miembros de tu familia. Lo puedes prevenir buscando ayuda a tiempo. Las mujeres, los niños, los adultos mayores, personas con discapacidad física, sensorial y psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión son los más protegidos por la ley en materia de violencia intrafamiliar. Y ahora sí vamos con la respuesta de la señora Gloria que se encuentra en el municipio de Guarni. Doctora Manuela. Doña Gloria, pues tengo para decirle una circunstancia particular. Es decir, ahí se advierte que la violencia intrafamiliar es de carácter económico y teniendo en cuenta las circunstancias de salud que se encuentra el señor. Entonces yo le recomiendo que debe denunciar ante la fiscalía y presentar la denuncia ante la comisaría de familia, dando en el orden primero la comisaría y con posterioridad la fiscalía para que se tomen las medidas pertinentes frente a este caso. Ahora, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, muchas veces las personas se relajan y no denuncian por temor, pero sabemos que esto acarrea algunas sanciones frente a las personas que ejercen la violencia intrafamiliar. Mencionemos rápidamente, doctora Manuela, nos queda un minuto, esas sanciones. Bueno, ya es el proceso penal frente a violencia intrafamiliar, conlleva una pena mínima de cuatro a ocho años de prisión que se agrava de la mitad a la tercera parte cuando se infringe en contra de un menor, de una mujer, de un mayor de 65 años, de una persona en estado de indefensión, bien sea por situaciones psicológicas, físicas o demás. Y además, este tipo de sanciones implica que la persona que es condenada por el delito de violencia intrafamiliar no puede acceder a ningún beneficio, su rogado penal y tendrá que pagar la pena en un centro de reclusión carcelaria. Y también existen cauciones para evitar que de pronto la persona que lo agrede a uno se le acerque. Efectivamente, cuando las denuncias se presentan ante comisaría de familia o inspección de policía o al ICBF, entonces en principio se hace una orden de alejamiento y de protección frente al que es víctima. Muy bien. Esa es la circunstancia. Se nos fue el tiempo, doctora Manuela, mejor dicho. Pero continuaremos con el tema más adelante. El próximo martes los espero para que hablemos de pensiones aquí en su casa, en casa. Gracias, doctora Manuela, por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme. A ustedes también, gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao. Chao.